Hey KJ mira, sabes que cuando improviso todo se hace una ley Mira, eso es el sonido, la cámara del puto pervertido Me gusta hacerlo de aquí de esta forma Sé que a mi homie le gusta el porta Verás que este tipo de esta forma se comporta Arriba de esta puta motocicleta Verás que cada vez que yo hablo, aquí yo digo la neta Este tipo se distrae, saludos al design Que trae una lima del Tupac, dos paquetes Verás que esta mierda si lo hago, si no te gusta vete Bueno a pesar de que ya estamos aquí en la avenida Verás que este hombre cada vez que improvisa Deshace un chingo de saliva, así lo hago Aquí afuera del puto vampiros Este es mi papiro, mi legado Verás que otra vez así lo hago Otra vez si me gusta decir que soy un puto vago Causa estragos en tu cráneo, subterráneo es mi jale Otra vez así yo se los platico Yo hablo en específico, allá va una puta Harley Verás que yo voy a hacer un clásico Cada vez que improviso como el puto de Bob Marley Pues algo así es la cosa Me gusta hacerlo aquí de esta forma Rimar algo un poco más complejo Para que toda la gente se dé cuenta que no estoy tan pendejo Pues algo así es la cosa Muchos en mis tan solo observan Este puto obeso que se vaya a la casa Pues algo así es la tranza Me gusta no decir tantas putas groserías Pero la neta se salen Otra vez así yo te lo digo Este que improvisa aquí es el chave Lo dice este gafete Otra vez así yo se los platico De esta forma ahora ven y entretente Espero que lo pongas ahí en tu espacio Verás que de esta forma los sacio Así yo te los digo, te platico Me gusta hacerlo aquí de esta forma Otra vez lo repito Cada vez el que improvisa Y mentes trastorna A UMC Chave loco El pervertido Es detrás de cámara Guáchalo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!